Billete grande lo que quiero no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corridos de malandros al igualito a mi papá En la baby me está marcando el insta no me deja de sonar bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé Si quieres también rompo la dompe Fuerza Rey Mami tú ya me conoces No voy por ti te manda el chofer El celular que este apaga O el modo DN de activar Chula te imagina el mil poses Yo no se comprarte flores Bien sabes soy arremangar Un rostar niña ten cuidado bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Si quieres también rompo la dompe Fuerza ужас Avengers Dolido pero no arrepentido chiquitita Eh 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 eh